La subida de Bajo Pampa Hay una piedra, piedra redonda En esta piedra grave tu nombre Grabe tu nombre, ay Juan Patillo Ay, 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 qué lindo tema musical y que vengan las palmas chicos Hoy nos acompañan, ese es tu programa Sheila, damas y sus invitados Una bellísima cantante, artista que está rompiendo barreras Que está arrasando con todo Hoy nos acompaña la engreída del amor, amiga, amigo Con nosotros, Gina Ventosilla Que vengan las palmas chicos, por favor Bienvenida, guapa, rey, qué hermoso Una vueltecita mi amor, por favor, qué hermoso Actuera, ay, está con los quiropos Gina Ventosilla, bienvenida mi amor Gracias a tu programa de Sheila, damas y sus invitados Muchísimas gracias, amiga, por la invitación A este tu programa de Sheila, damas y sus invitados Por supuesto, Gina, estamos, estamos ya unos días de este gran día El mejor día, el día que todos estábamos esperando Porque estamos de aniversario Así es, estamos de aniversario este 20 de octubre en el Centro Social Huancapón El séptimo aniversario de tu amiga Gina Pero por primera vez lo realizo junto al público presente Por supuesto, y se realiza de la mejor manera, señoras y señores Como tiene que ser Porque nos va a cantar lindos temas musicales Primicias que ya ha llegado al corazón de todo su público que la sigue Y también primicias que ya está sonando en la radio Que ven pues todo por sus pantallas, el videoclip, las firmaciones que ha tenido No es hermosísima La engreída del amor Engreída del amor, por supuesto Porque tiene un carisma bien, bien hermoso Me contagia, me contagia Gina Ventosilla con nosotros el día de hoy Mi amor, una invitación cordial a todos tus invitados A todos tus seguidores, por favor Invito a todo el público general al aniversario que llevaremos el 20 de octubre en el Centro Social Huancapón Estamos entre Avenida Universitaria y Carlos Izaguirre a la espalda del restaurante Pachas Ahí los espero el 20 de octubre En este día tan especial para Gina, nos estarán acompañando grandes artistas Por favor, ¿qué artistas nos estarán acompañando en este gran día? Así es, estará nuestro amigo Sosimo Sacramento, Miguel Salas Estará también La Chica Tormenta Estará Gloria del Perú Estará Carlitos Castillo Estará Beatriz Tito Estará la orquesta Sensación de Cajatambo Estará la banda Nueva Juventud de Guayllapa Y habrá muchos, muchos, muchos artistas más Claro, para gozar, para bailar de este gran aniversario De nuestra hermosísima Gina Ventosilla Mi amor, ¿qué tema nos vas a presentar? Para ustedes, con todo cariño, esta linda canción Pasas la guaita Ahí te va Pasas la guaita Vamos adelante con el musical En cambio a tu muerte ¡Gigante celebración! ¡Feliz aniversario! ¡China! ¡China Ventosilla! ¡Caigreída del amor! ¡Agua el pulmín de Paco Papa! ¡Y lanzamiento de sus primicias dos mil diecinueve! ¡Debo ser una idiota! ¡Domingo 20! ¡20 de octubre! ¡En el Centro Social! ¡Fan Capón! ¡Agua Perito! ¡Totalmente exclusiva! ¡Llegan! ¡Llegan! ¡Los mejores del Perú! ¡Un buzón amor! ¡El rey de las caranas! ¡Qué asocibo Sacramento! ¡Un vaso de cerveza! ¡El príncipe de Narva! ¡Miguel Sala! ¡Sea! ¡El car Cayetano! ¡Me está sacando a la mujer! ¡Chica Tormenta! ¡Gloria del Perú! ¡Haznos tras llorando! ¡Tea Tristito! Habrá bandas, orquestas y mucho más desde las once de la mañana ¡Ricas comidas típicas! ¡Regalos! ¡Sorpresas! ¡Arbol! ¡Domingo 20! ¡20 de octubre! ¡Todos al Centro Social! ¡Juan Capón! ¡Urbanización! ¡Oasis! ¡San Martín de Forres! ¡Esperamos! ¡Emponemos el estilo, la calidad y la elegancia para presentar al talento, la belleza y la juventud de la mujer peruana a través de Gina Vendosilla ¡Una voz angelical para ti! ¡Sigue conquistando el Perú! ¡Es la increíble del amor! ¡Sigue conquistando el Perú! ¡Que no se lea! ¡Yo soy solterita! ¡Aragualquerita! ¡Por eso chiquillo! ¡Yo voy a robarte! ¡Sin que sepa nadie! ¡Ni tu padre y madre! ¡Así nos vamos! ¡A nuestra tierra linda! ¡Huancafón! ¡Recorriendo! El Norte, Centro, Disturbe el Perú. ¡Consentimiento llena! Chico, cachino, hombre pretencioso, tú tienes la culpa para retirarme. Por eso yo canto estas mis canciones, con la esperanza de volver a verte. ¡Ay, huelcha, 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 osito, taita y chamo, tengo el charima! ¡Ahora sí, a bailar! ¡En Guancapó! ¡Gorgor! ¡Manás! ¡Una vueltecita más y otra vueltecita más! ¡Ay, huelcha, 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 osito, taita y chamo, tengo el charima! ¡Ay, huelcha, 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 osito, taita y chamo, tengo el charima! Con ganas, con ganas María Rosa Pacheco Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro Sí, así, así, así Y nos vamos a tinta Ahí saludamos a Saturnina Rosales Valladares A bailar, a gozar, a brindar Sigue, 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 sigue Es el arpa de Edgar Cayetano Los timbales del maestro Roberto Balvin Sigue, sigue, sigue Como a ti te gusta corazón Mis canciones con la esperanza De volver a verte Ay, paca, paca, paca y cito Mamá y llamo, den pa' caramay Ay, guay, cha, guay, cha, guay, chausito Taita y llamo, den huichari enay Ay, paca, paca, paca y cito Mamá y llamo, den pa' caramay Ay, guay, cha, guay, chausito Taita y llamo, den huichari enay Ay, 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 así Zapateadito, zapateadito Como tiene que ser ¡Ahora sí, baila! ¡Qué lindo tema musical! Y que vengan las palmas, por favor Lindo tema musical Que nos regaló, pues Nuestra engreída del amor Hoy con nosotros Gina Ventosía Porque estamos, estamos de aniversario Amigo, amiga Usted que me está viendo Apunte la placa Llega este gran día Para celebrar el gran aniversario De nuestra engreída, engreída Del amor Gina Ventosía Cuando, señores Apunte la placa Usted que me está viendo Este 20 de octubre En el local Centro Social Huancapón Ahí estaremos gozando Disfrutando De lindos temas musicales ¿Verdad? Así es Estaremos con nuestra Nueva producción Para todos ustedes Para todo el lindo público Que nos visita El 20, el 20 de octubre En el Centro Social Huancapón Tu engreída te espera Tu engreída Te recibe Tu engreída del amor Gina Ventosía Como tiene que ser Amigo, amiga Para gozar y disfrutar Un local amplio Acogedor Con la seguridad Toda la noche La mejor comida También Para ir a alimentarnos Y para seguir bailando Y la rica, rica cervecita No podría faltar Eso sí No va a faltar para nada Eso jamás Eso jamás Quina hermosa Una invitación más Una vez más A todo tu público Por favor Porque ahí A veces se me entretienen Un poquito Y como que no se les queda Está bien Así es Invito a todos Mis amigos Del norte, centro y sur A llegar A este hermoso local Al Centro Social Huancapón Para disfrutar El aniversario De tu amiga Gina Ventosía La engreída del amor Ahí estaremos Deleitándolos Todos nosotros Con nuestra música Nuestros amigos artistas También Y sobre todo Con los ricos potajes Del norte chico Que es el picante de cuy La pachamanca Y el pari La sopa de piedra Al estilo huancapino Oh mira Comer rico Señoras y señores Este día muy especial Con nuestra hermosísima Gina Ventosía Agradeciendo De una manera Muy especial A nuestro auspiciador Que nos acompaña Pues durante todo Este tiempo En todas las secuencias A la Municipalidad Distrital de Ate A nuestro flamante Alcalde Eddie Cuellar Que va velando Pues día a día Por todos nuestros Nuestros amigos Del norte de Ate Que va realizando Pues ahí Eventos sociales Para la mejoría De nuestro distrito Gracias a la Municipalidad Distrital de Ate A nuestro flamante Alcalde Eddie Cuellar Y con nosotros Nuestra engreída Del amor Con que tema Nos vamos a despedir Mi amor Con el tema A la subida De Pajopampa Para todos ustedes Con cariño Te canta Tu engreída Del amor Llena de entosilla Por eso chiquillo Yo voy a robarte Sin que sepa nadie Ni tu padre y madre Desde mi tierra natal Para mi huancapón querido Y para todos mis amigos huancapinos Con cariño Esta canción China Ventosilla La engreída Del amor A la subida De Pajopampa Hay una piedra Piedra redonda En esta piedra Me has traicionado Me has engañado Hombre ingrato Estoy tomando Tres cervecitas Tres cervecitas Regresarás Regresarás Todo arrepentido Regresarás Sigue nomás Regresarás Como un perro viejo regresará. De la engreída del amor, Gina Ventosilla. Sigue nomás, sigue nomás, con tu champaúma, sigue nomás. Regresarás, regresarás, todo arrepentido regresarás. Sigue nomás, sigue nomás, con tu champaúma, sigue nomás. Regresarás, regresarás, como un perro viejo regresarás. Ay, 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 como el perrito fiel, con el rabo entre las piernas y los chicos partidos, pobrecito. Y que siga la jarana, que siga, que siga la alegría, que siga, con los magos del escenario y la engreída del amor, Gina Ventosilla. Para quemar, así nomás, suavecito nomás, para ti, para ti.